Muy bien, muchos éxitos. La Selección Antioquia de Atletismo en la categoría sub-18 participará desde hoy en el Campeonato Nacional de la Disciplina que se realizará en la ciudad de Barranquilla. Valeria Pérez es una de esas jóvenes promesas que le pone sabor al atletismo. Valeria Pérez afirma que para ser parte de la Selección Antioquia de Atletismo, correr no es el único requisito. Para estar en este grupo, bailar es una condición indiscutible. Nosotros, mientras estamos entrenando, también estamos bailando. O sea, estamos cansados y estamos bailando, terminamos y seguimos haciéndolo. O sea, es como una forma de conectarnos entre nosotros. De atleta a instructora de baile. Cuando yo llegué acá nuevo, pues al equipo, yo no sabía bailar mucho ese ritmo de música. Y entre todos me empezaron a enseñar y así ya pues aprendí. Campeona en intercolegiados, figura en los interclubes y protagonista en el Festival de Festivales. Ahora se parte de la Selección Antioquia que estará este fin de semana en el Campeonato Nacional Sub-18 en Barranquilla. Voy mentalizada en una medalla de oro. El talento de Valeria radica en la velocidad y potencia de sus piernas en la prueba de 400 metros. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!